Este establecimiento comienza hace un montón de años con mi padre que logra poder comprarlo después de haber venido al país en forma muy, muy pobre vinieron, le prestaron para la alta para viajar y después de dos años de estar en este bendito país pudo traer a la familia que era mi mamá y mis tres hermanos, yo soy nacido acá, yo siempre digo que soy fabricado en la Argentina bajo licencia española y bueno, con mucho esfuerzo y con el trabajo de toda la familia logra comprar este pedazo de campo donde estamos ahora, en honor a ellos es que este campo se llama Fuente Nueva que es el lugar donde nació mi padre allá en España y bueno, mi hermano que siempre fue referente mío empezó con este sistema de engorde y bueno, a raíz de que mi hijo se recibe de ingeniero agrónomo que me libera un poco de las ocupaciones en la Chacra de Papa que es nuestra otra principal actividad me permite dedicarme un poco más a la hacienda y seguir el ejemplo de él y hacer que es lo que estamos haciendo un poco distinto al sistema de mi hermano que él hace feedlot, nosotros hacemos suplementación con salida a campo él hace para consumo local alrededor de 420 los novillos o 340, 350 la vaquillona en el caso de nosotros con mi hijo hacemos 500, 510 los novillos y 390 más o menos la vaquillona bueno, esto es un poco el resumen de la explotación que se realiza en este pequeño campo quiero aclarar que la extensión, yo siempre digo que no tenemos campo, tenemos una gorra de vasco es muy chiquitito lo que tenemos, así que bueno, nada, es explicar simplemente en muy poquitas palabras lo que estamos haciendo nosotros, agradeciendo la presencia del IPCBA agradeciendo la presencia del INTA, agradeciendo el trabajo inestimable de los que organizaron todo esto y agradeciendo infinitamente la presencia de todos los medios que han sido colaboradores infinitos de nosotros y de toda la gente que se tomó la molestia en un día tan feo de venir a participar con nosotros en esta fiesta para nosotros bueno, acá en este campo lo que hacemos es la terminación de la hacienda de cría que tenemos en otro pedacito también de campo, de allí traemos el destete el destete se recría con salida a campo y entrada a silobolsa y cuando llega alrededor de 250, 300 kilos ahí va, en el caso de mi hermano, a encierre y en el caso mío a suplementación con salida a campo